El Día de la Dignidad de la República Bolivariana de Venezuela fue celebrado en Nicaragua por el cuerpo diplomático de ese país y la comunidad venezolana residente en Managua. Los venezolanos celebran el 31 aniversario de la rebelión cívica militar dirigida por el comandante Hugo Chávez, considerada como el nacimiento de la revolución bolivariana. La mayoría de los venezolanos y venezolanas no sabíamos quién era, ni sabíamos que existía. Pero ese día, en el fracaso de la rebelión, pintó la victoria de la revolución bolivariana. Yo creo que Chávez surge de las entrañas del pueblo venezolano. El pueblo humilde, el pueblo sencillo, el pueblo durante siglos pisoteado, ignorado, oprimido, de esa capacidad infinita de respuesta, de solidaridad. El ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, el canciller Denis Moncada, invitado junto a otros embajadores de países amigos de Venezuela, destacó que las luchas contra los imperios continúan. Que indudablemente implica la dignidad de los venezolanos, la dignidad de América Latina también, después de la revolución cubana, la revolución nicaragüense, la revolución de Venezuela, e implica, como ya decía también el embajador Arrúez. La lucha, la lucha continúa, la victoria es cierta, y los revolucionarios, y los progresistas, y los países que, y los ciudadanos que luchamos por avanzar, por progresar, estamos claros, que los imperios están ahí, no solo el imperio norteamericano, sino los imperios europeos, queriendo imponer como siempre su voluntad, su hegemonismo. Con la información de Iliana Vásquez, este fue un reporte de Jimmy Altamirano para Crónica TN8.